La palabra samurái generalmente se utiliza para designar una gran variedad de guerreros del antiguo Japón, aunque su verdadero significado es el de una élite militar que gobernó el país durante cientos de años. El origen del samurái data de alrededor del siglo X y se fortaleció al concluir las guerras Genpei a finales del siglo XII, cuando fue instituido un gobierno militar bajo la figura de Shogun, por el cual el emperador de Japón quedó en su sombra como un mero espectador de la situación política del país. Su momento cumbre tuvo lugar durante el periodo Sengoku, una época de gran inestabilidad y continuas luchas de poder entre los distintos clanes existentes, por lo que esta etapa de la historia de Japón es referida como periodo de los estados en guerra. Hace cientos de años, al final de la era Tokugawa, un samurái llamado Batusai el destajador vivía en Kyoto, limpió el camino para una nueva era llamada Meiji y luego de ello desapareció sin dejar rastro alguno y a partir de ahí se convirtió en leyenda. En el primer capítulo se nos introduce a Kenshin Kimura, un espadachín vagamundo que ha dejado atrás su violento pasado como Batusai el destajador y ahora vaga por Japón con una espada de film invertido, jurando nunca matar de nuevo. Ambas versiones se inician de la misma manera, la única diferencia es que en la versión del 96 todo se da en un ambiente frío lleno de neblina y en el otro en una noche estrellada. Por cierto, algo que me puse a pensar a hacer este video, pensé en lo siguiente, como el manga ya acabó hace mucho tiempo, pues obviamente no vamos a tener tanto versazo en la animación, no como Hander es Hander que uuuuuh, no sabemos si vamos a estar vivos para entonces, para ver el final, solamente hay que tener fe, no hay de otra. ¿Qué diferencias podemos encontrar con respecto al personaje? Pues para empezar, en la versión del 96 tenemos un protagonista más humorístico, por decirlo así, en la versión actual también, pero predomina su lado más serio, como ya dije anteriormente, ese anime ya lo había visto hace mucho tiempo, y ahora que sale el remake, pues que te puedo decir, mmm, como que juegan con la nostalgia, pues como dicen, recordar es volver a vivir. Para aquellos que vieron el anime del 96 en español, se nos dio a conocer que la espada que tenía Kenshin era una espada sin filo, a simple vista esta espada puede parecer idéntica a una katana común, sin embargo al usarla no genera ningún tipo de corte, de esa manera no tendremos víctimas, simplemente causará un golpe al adversario. La razón es que el del lado curvo exterior no está afilada, al contrario de la katana común, que si lo está, sin embargo, el verdadero filo de la espada se encuentra en el lado interior, por lo que si se desea usar la espada de forma letal, se tendría que invertir. En todo caso, Himura no usa el filo de su espada, ya que en el desarrollo de la historia ha prometido no asesinar más, pero en la versión actual se nos dice que es una espada con filo invertido, en este caso, lo que acabo de explicar. En la versión del 96, estas dos niñas y el doctor son personajes muy frecuentes en la serie, pero tanto en el manga como en la versión actual no existen. No sé si a muchos les chocará eso, pues como ya dije anteriormente, la versión actual va a ser más fiel al manga, pues van a haber muchos, pero muchos cambios. Y como sustituyendo a estos personajes tenemos a Kihai, al parecer un amigo de Kaoru, o mejor dicho, un ayudante de su dojo. Ella nos cuenta que lo encontró poco después de que su padre falleció, lo encontró en las puertas de su dojo y lo rescató. También comenta que le sugiere que venda el dojo para tener una vida llena de paz. Como recordarán, este sujeto se hacía pasar por Batu-Sai el destajador, y lo hacía modo de venganza contra el padre de Kaoru, pues ellos tuvieron un mini enfrentamiento de maestro y discípulo, donde él perdió, pues en ese enfrentamiento su mano derecha quedó inservible, y de esa manera ya no podría usar una espada con esa mano. Acá cambia mucho la cosa, pues tanto como Kihai y el barbudo son hermanos, y su objetivo era hacer quedar mal el dojo. De esa manera Kaoru se sentiría mal y vendería el dojo. Pero como la jugada no les funcionó, los hermanos obligaron a Kaoru a firmar la venta del dojo, a la fuerza. Ahora tanto la versión del 96 y 2023, son devotados. Eso sí, el viejito se mojó. De esta manera Kenshin ayuda a Kaoru a recuperar su dojo, y al mismo tiempo opta por quedarse a vivir ahí, y así vivir una vida llena de paz y tranquilidad, tratando de redimir su pasado oscuro, pues en sí ese siempre fue su objetivo. ¿Qué me dices tú? ¿Te gustan este tipo de animes? ¿Dónde existían los samuráis? Como ya lo dije anteriormente en el otro video, a mí me fascinan. Lo que sí espero con muchas ansias, son las futuras peleas, que muy pronto se van a dar. Bueno amigos, hasta acá el video de hoy. Mejor de dejar su valioso like y suscribirse para más contenido. Es esto por hoy, hasta la próxima. Chuchu. Chuchu.